A mí me gustan las tardes grises, las melancólicas, las heladas En que las rosas tiemblan de frío, en que los hirsos gimiendo pasan En que las rosas tiemblan de frío, en que los hirsos gimiendo pasan A mí me gustan las notas leves, las notas leves y las notas languidas Las que parecen suspiros hondos, suspiros hondos de almas que pasan Suspiros hondos de almas que pasan A mí me gustan las niñas tristes, a mí me gustan las niñas pálidas Las días pasibles ojos oscuros Donde perenne misterio irradiar A mí me gustan las notas leves, las notas leves Tienen las notas languidas, las que parecen suspiros hondos Suspiros hondos de almas que pasan Suspiros hondos de almas que pasan A mí me gustan las notas leves, las notas leves, las notas leves A mí me gustan las notas leves A mí me gustan las notas leves